Vamos a hablar de ciencia. Siempre es un gusto tener aquí a la doctora Cristina Solano del Centro de Investigación de Cienóptica para que nos comparta los temas de sus charlas de ciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cada mes, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Además, nos trae juguetes muy divertidos. Les traigo juguetes, exactamente. Vamos a hablar sobre máquinas simples. Iba a hacer una demostración. Vamos a tener que mover ahí un poco las cámaras para tomar este... Iba a hacer una demostración, pero en realidad me voy a quedar en palancas porque acabé encontrando varios ejemplos muy simpáticos. ¿Se la subo? Ah, aquí está. Y entonces vamos a acabar haciendo una catapulta. ¿Esa la hizo usted? Sí, sí, sí. Es que siempre buscamos cosas que sean sencillas, atractivas y que les cuadre todo lo que les explicamos de las físicas. Fíjense cómo la guerra ha sido una gran motivación de la inventiva y de la creatividad humana, ¿verdad? Se la disparó, se disparó. Bastante bien, sí. Trajo varios proyectiles. Traje varios proyectiles y lo me va a poner a recoger. Estas catapultas se inventaron que en la Edad Media o ya los romanos tenían... Sí, desde los años 600, creo que Horacio fue el primero que describió las palancas, las máquinas simples, ¿no? Y de ahí se ha ido evaluacionando porque siempre ha habido la necesidad de levantar cosas mucho más pesadas de lo que podemos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ayudas? Pero pasar de una palanca simple a lo que es ya una máquina de este tipo... Una cosa mucho más complicada, bueno, es un poquito, es más el ingenio, ¿sí? Esto sí es ahorita muy fácil. Y el entendimiento de la física. Exactamente. Por lo menos de una forma muy intuitiva, ¿no? ¿No fue Arquímedes el primero que usó palancas? Sí, Arquímedes. Arquímedes creo que fue uno de los primeros. No me acuerdo ahorita... No fue el que dijo, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Sí, exactamente. Sí, pero creo que alguien anterior ya empezó a describirlo. Sí, exactamente. Entonces, es algo muy sencillo, pero lo que quiero es que asocien a la física con las cosas, de la vida real con las cosas, ¿no? Y esto, pues, al final es muy divertido, ¿no? Al final es muy divertido. Podemos ver cómo mejoramos el tamaño del proyectil con respecto a lo que nosotros queremos, a dónde queremos tirar. Y de eso va a tratar el Club de Ciencias de Palancas. Exacto, en palancas, exacto. Porque hay una serie de fórmulas para ver cómo se comporta la aplicación. Sí, sí hay. Dependiendo del largo y de los... Exactamente, es el largo de los brazos de palanca lo que nos permite el movimiento definitivamente, sí. ¿Y eso tiene que ver con la fuerza hidráulica o es otra cosa? No, es otra cosa hidráulica, es con agua. Completamente, es expresión hidráulica. Pero también es fuerzas aplicadas en un lado. Sí, también es fuerza. Sí, exacto, el tamaño inducto, pero esa es otra cosa. Muy bien. Esa es otra cosa. Bueno, perdón la ignorancia. No, no se preocupe, no se preocupe, ¿no? Pero el chiste es motivar y que al final los niños tengan otra cosa. Les digo que con que se salgan del internet y regresen a la vida real. Los voy a poner a hacer... Los voy a poner a hacer esto y vamos a hacer concurso de hasta dónde llega. Muy bien. Es muy divertido. Y luego derivado de esto me imagino que surge la balística, ¿no? Sí, exacto. Y hacer el comportamiento de los proyectiles. Pero yo me quiero quedar aquí. Tengo una palanca grande en la cual pueden levantar una persona. Un niño chiquito podría levantar una persona y eso es lo que tenemos. Así, ejemplos. Así que los vivan y que sientan que es algo muy cercano a ellos, que no está del otro mundo. Que tiene que ver con la vida real. Es el objetivo, es el objetivo. Porque hay juguetes que ellos utilizan que deben estar utilizando algunos recursos de la física. Definitivamente, definitivamente. Y usar una pala, usar una carretilla, todo, estos palancas. Pero el chiste es que ellos entiendan un poquito, ¿no? O sea, que se les quede no como algo muy útil, pero ¿por qué se inventó? Pues porque estamos usando física básica. ¿Es este jueves? Jueves a las cuatro y media. Ahí en el CIO. Ahí en el CIO es entrada libre, no hay... Mañana es jueves dos. Mañana es jueves dos, exactamente. Y inicia el nuevo ciclo escolar. ¿Se mantienen los asistentes del ciclo anterior? ¿Llegan nuevos? ¿Cómo se comporta esto? Hay de todo. O sea, hay niños que me duran dos, tres años inclusive. Y luego ya tienen la primera comunión, no tienen el equipo de fútbol. Y llegan nuevos, duran poquito. ¿Hablen de fútbol? ¿También hay física ahí, no? Sí, también hay mucha física ahí, exactamente. Las parábolas del Charles. Exactamente, sí. Sí, sí, todavía hay mucho. ¿Quiere otro? Sí, pero definitivamente sí, sí, claro que se puede hablar. Y el chiste es buscar los temas, ¿no? Hay veces que estamos más inspirados que otras veces y entonces estamos siempre buscando algo diferente, algo nuevo para atraerlos en todos los sentidos, ¿no? No solo de óptica, que sería un poquito, pero para no alcanzarlos les pongo de todo. Muy bien. Bueno, pues este juego es en el CIO, sobre palancas, será la charla. ¿La ha dado usted, doctora, verdad? La doy yo, la doy yo, sí. Es decir, el ejercicio sí le imparto todo el tiempo. Hay que ser un jatapulto un poco más delante. Sí, no, tengo una palanca grande para cargar a una persona y eso es así lo que tenemos para el club. Muy bien. Sí, exacto. ¿Qué más nos dice, Nelson, empezaron ya los cursos también? Empezaron en cuatrimestres. Son cuatrimestres. Cuatrimestres. Tengo idea que sí. Sí, exacto, sí, ya empezaron, ya hay muchos estudiantes otra vez. Sí, exacto. ¿De maestría? De maestría y de doctorado, es lo que tenemos, es posgrado, servicios sociales, tesistas de licenciatura, son los más chiquitos que tenemos, digamos. Bueno, y hay que ver cómo se va a computar el presupuesto para todos los centros de investigación. Está bastante difícil, exactamente. Tenemos así como las expectativas de cuáles van a ser las nuevas tendencias, por decir algo, y los nuevos requisitos que tengamos. Ya lo iremos platicando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Te voy a venir. Siempre compartimos la información sobre los clubes de ciencia del CIO, a los que puede decir cualquier persona. Exactamente, completamente gratis. Exactamente. Tienes niños a partir de los cinco años, pero me llegan grandes y también los recibimos, los divertimos todos juntos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Vamos a continuar, regreso en un momento. Gracias.